Este joven camina sangrando de diferentes partes del cuerpo, especialmente de la cara, porque fue atropellado por este camión de la empresa RM&M, constructores sobre la carretera salida San Miguel, a la altura de la colonia Morazán de San Francisco Gotera. Una cola regáleme si me quieres. ¿Para dónde vas? Para mi casa. ¿Y dónde vivís? ¿Quién te golpeó? ¿Te golpeó un carro? ¿Quién te golpeó? ¿Te golpeó un carro? ¿Ah? ¿Una cola regáleme? Si me quieres regalar algo. Uy, te veo mal. ¿Por qué no vas al hospital? En el lugar estaban el motorista, quien negó conducir el vehículo acompañado de sus supuestos ayudantes. No. ¿Ah? ¿Cuál vehículo? ¿El camión? No. No. ¿No dicen que usted manejaba ese camión? No. No. No me agrabe, por favor. No me agrabe. Pero es, este, el hombre iba a burlo, se le atravesó, ¿qué pasó? Pero iba golpeado. ¿Qué sucedió? La policía llegó. Luego de interpelar al motorista, hablaron sobre la poca información que se conoció. Pues nosotros nos apersonamos a verificar este accidente de tránsito, pues, donde nos manifestaron de que un vehículo había golpeado a una persona, ¿verdad? Pues, al llegar acá, pues, según los compañeros que ya se encontraban en el lugar, ya la persona que había sido golpeada se había retirado, ya que no quiso ir a ningún centro asistencial, porque al parecer anda en estado de debilidad. Se va a hacer la inspección que corresponde, se va a enviar a la fiscalía, ¿verdad? Tanto a él, para eso a él lo va a respaldar, ¿verdad? Por si no lo acaso, esta persona, pues, que salió lesionada, pues, como así como no se retiró, pues, quiere presentar cargos en contra de él. Y él tiene un respaldo, ¿verdad?, a donde, pues, ya se establece quién es el responsable del accidente. Ningún vecino y trabajadores de empresas cercanas dieron información sobre el hecho, por lo que serán las investigaciones de la fiscalía quienes dirimirán sobre la responsabilidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.